Un temita que a mi me hace bien, mejor la que a ti también, te haga bien, porque el amor siempre es un bien. Te quiero así, delicioso, sospechar, porque creo en tu palabra, porque yo siento que aún te necesito, porque te alteras. Te quiero así, delicioso, sospechar, porque el día y nostalgia, porque queremos atenderte vida, mi vida, y no quiero que te vayas, porque el amor siempre es la esperanza del alma, nos aturden los sentidos, y de pronto descubrimos que la piel se enciende ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Cómo te quiero! ¡Ay! ¡Cómo te adoro! ¡Ay, tú linda, linda! ¡Tú eres mi tesoro! Gracias, Marc. Gracias. El amor siempre se vive. No nos nieguen. Gracias.